Este tema del ciberataque y en particular con esto que está pasando, el robo de seguidores o de cuentas en las redes sociales, de identidades. Para eso está en comunicación telefónica Ernesto Latino, que es abogado y que desde ya le agradecemos este contacto. Julián y Marisol desde acá, buenas tardes. A ver, ¿lo escuchamos? Hola Ernest, buenas tardes. Hola Julián, Marisol, ¿cómo están? Ahí está, ahí está perfecto. Bueno, para hablar de esto, el contacto Ernesto, esto que dábamos como introducción, el robo de identidad en las redes sociales, de seguidores, esto de que te hackean la cuenta y se llevan todo lo tuyo. Mirá, esto es muy importante lo que estaba hablando hace un rato Juan Pablo, que tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora. Y es que para preparar alguna de las modalidades de este tipo de delito, Ernesto, que vos denominaste como ciberpandemia, está el phishing, que es la captación de datos. Esa captación de datos es como una antesala o como si fuera un medio previo para poder consumar determinados tipos de delitos, modalidades de delitos por las redes. Partimos de la base de que con esta pandemia, con estas circunstancias que estamos viviendo todos, todos generalmente estamos transitando por tres pantallas fundamentales, el celular, la computadora y la televisión. Entonces, a partir de ahí, quienes se dedican fundamentalmente a estafar, a defraudar a las personas, lo venían haciendo de una manera habitual, tal vez más presencial, y han tenido que mutarse un poco, adaptarse a las circunstancias que están viviendo, también para llegar a ese fin que es defraudar a las personas. En la defraudación, básicamente, tenés tres cosas fundamentales. Caer, generar un ardid o un engaño para que la persona caiga en un error, y de ese error se genera una disposición patrimonial perjudicial. Entonces, el trabajo previo ha sido fundamentalmente este phishing, que es la captación de datos, a través de tres medios fundamentales. WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales. Vos hace un rato, Julián, decías el tema de que no tenías problema de mostrar tus datos o tus imágenes en las redes sociales, no tenías nada que ocultar. Ahí con la respuesta me generó un pequeño miedito, igual te digo. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Estas personas tienen un perfil psicológico-psicopático. Son generalmente grandes seductores, manipuladores, que advierten las necesidades de las personas para poder lograr este error y poder lograr esta disposición patrimonial para que ellos se beneficien y perjudicar a la víctima. Entonces, en la captación de datos, por ahí vos estás exponiendo una foto o estás exponiendo algún dato como tu DNI o tu fecha de cumpleaños que puede ser utilizada como clave y a partir de ahí ellos lo que hacen es sacarte esos datos, generar un perfil falso y a través de ese perfil van a cometer un delito. Es decir que esto, el phishing, es qué hacen con esos datos. Es decir, qué es lo que hacen luego ellos con esos datos. No tanto que el phishing como tal implique un delito, sino que con esos datos van a generar una situación que van a perjudicar a una persona y van a cometer un delito. Ahora, Ernest... Perdón, no te olvides lo que nos ibas a decir, pero te corto con una muy chiquita. Vos decías, hay toda una premeditación antes de cometer el delito. ¿Hay también bandas hoy por hoy que lo hacen medio al voleo y que lo hacen sin tanta premeditación? ¿Por qué uno ve mensajes o ve errores tremendos, así flagrantes, que vos decís, bueno, esto no hay un gran plan detrás? ¿Hay de todo, digamos? ¿Están también esas bandas? Está lo que está premeditado, lo que está calculado, lo que buscan, como te decía, estos datos para poder gestionar, digamos, otras víctimas que sean producto de esos engaños. Y también está el que prueba a ver si sale. Por ejemplo, lo que también sucede actualmente, que son las llamadas telefónicas a teléfonos fijos, que a través del error que le hacen incurrir generalmente a personas adultas mayores, para que hagan una disposición patrimonial. La judicial, por supuesto. Pero eso tal vez está más, por decirlo de alguna manera, al voleo, de decir, bueno, a ver, llamo este número fijo y según me atienda la persona, voy a ir tratando de gestar esa confianza que va a generar que la persona dé información, esa información la van a utilizar en su contra para lograr ese error. Ahora, son cosas que se dan simultáneas, pero no implican que sean tan distintas. Puede ser que esté premeditado y puede ser que haya sido que le surgió la posibilidad. Acordate que estas personas, como te decía recién, tienen un perfil psicológico en que están muy ávidas de advertir las necesidades de la persona para poder manipularla. Entonces, si en un llamado telefónico captan una necesidad o si en un juego de chat o en un intercambio de textos advierten una necesidad, van a proponerle lo que esta persona necesita. Entonces, acá lo importante es desconfiar y partir de la base de que no sabemos quién está del otro lado. Ante esa circunstancia que ha mutado en función de las circunstancias de la pandemia, de la necesidad de vincularnos a través de pantalla, tenemos que estar atentos y desconfiar aún más de la confianza que nos podía generar una persona cara a cara. Claro, totalmente. Bueno, a modo de cierre, entonces, Ernesto, ¿cuál es la sugerencia hoy para lo que está pasando, sobre todo con esto del phishing? Mira, fundamentalmente es cuidar los datos que uno aporta en las redes sociales, desconfiar de todo lo que provenga de correo electrónico, redes sociales y WhatsApp. Nadie regala nada, nadie nos va a hacer un premio por la nada. Tenemos que pensar que es un 99% falso lo que proviene de ahí, hasta tanto no lo vayamos confirmando a través de la confianza y la seguridad que nos pueda dar. Generalmente, también lo decía recién Juan Pablo, las páginas seguras son las que dicen, tienen el candadito y tienen el HTTPS. Ahí son páginas seguras. Por ejemplo, Anses no te va a llamar para darte dinero, Walmart no te va a llamar para decirte, perdón, dije una marca, un supermercado no te va a decir que te ganaste algo sin haber hecho nada. Entonces, hay que desconfiar un poco más y estar un poco más seguro, porque vos también hablabas recién de cómo se mueve la justicia. La justicia tiene herramientas, pero una de las grandes herramientas que tenemos hoy es la prevención y es el conocimiento y el saber de qué se trata para evitar justamente caer en este tipo de flagelos. Ernesto, querido, impecable explicación. Como decíamos recién, da para charlarlo mucho más, pero bueno, es un paso, un paso para ir entendiendo lo mejor. Muchísimas gracias. Y ahora viajo con ustedes por el Skype viajero. Vamos, nos vamos a San Pablo, Brasil. Sao Paulo, qué lindo. Así que quedate ahí. Un beso y muchas gracias. Un beso grande, Ernesto. Un beso grande. Hasta luego.